Hola que tal todos mis pollitos y mis pollitas, en el día de hoy venimos con un video blog de la renovación. Algo de historia, mi madre, la señora Gloria, es de acá, Chiquinquirá, Boyacá. Chiquinquirá municipio, departamento de Boyacá. Acá, en esta iglesia, hay una historia sobre la renovación del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá, donde una persona muy humilde lava, vamos a entrar al pozo, el cuadro y se le presenta o se aclara esta imagen de la Virgen. Acá es la historia de la renovación. Y en el siguiente video blog vamos a hacer el tema de la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, ahí les dejo el video. La Virgen de Chiquinquirá. 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 Chiquinquirá. La Virgen de 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 Chiquinquirá.